El secretario de Administración del Gobierno del Estado, Javier Villacaña Jiménez, señaló que se han revocado más de 300 plazas que fueron heredadas por la administración anterior, debido a que no cumplían con los requisitos legales para haber sido basificados. Con esto, el Gobierno del Estado se ha ahorrado al menos unos 50 millones de pesos, en donde desafortunadamente también muchas personas que podrían haber tenido derecho a una base laboral fueron estafadas y recibieron un papel que no les sirve para nada ni les garantizaba su permanencia laboral. En el análisis que se tiene que hacer a la hora de la entrega de recepción, fue un tema que nos brincó, que le brincó sobre todo a la Contraloría, y ya en el análisis del mismo nos dimos cuenta que se habían otorgado bases en demasía, que no tenían un sustento presupuestal, que en algunos casos también violentaban lo que marca la Ley de Servicios Civiles, es decir, no reunían los seis meses a quienes se les habían dado. Y bueno, pues obviamente fue instrucción del área competente que es Contraloría el que se iniciaran las revocaciones, sustentados precisamente en estos criterios. Han revocado 303 plazas de casi 800 que se otorgaron, algunas sí están coberturadas, sí obviamente se respeta lo que marca la norma, no, pero la gran mayoría no. Y lamentablemente hubo gente que a lo mejor sí tenía los derechos para haber tenido una plaza de manera legal y bueno, fueron víctimas de algunos vivales que les otorgaron un papel porque presupuestalmente no estaban considerados. Desafortunadamente son pocos quienes han interpuesto sus demandas y mientras algunos argumentan haber pagado 15 mil pesos por un espacio como trabajador de base de gobierno del Estado, otros han sido defraudados por hasta 200 mil pesos y al final fueron rescindidos. El gasto que tenemos nosotros en servicios personales en el comparativo 2016-2017 estamos abajo casi mil 600 millones de pesos. Entonces, todo esto pues obviamente dentro de esta problemática. Yo les quiero comentar que el presupuesto aproximado que se tenía que haber generado para cobertura de estas plazas era casi 50 millones de pesos al año. ¿Cuál es la demanda? Ha habido algunas, ya están en la ruta, pero pues obviamente todo lo que se decía, yo creo que ustedes en su momento lo habrán escuchado, era que fue una venta nocturna, ¿no? Entonces, para poder llegar a eso y poder sancionar a quienes de verdad cometieron algún acto ilícito, si es que se cometió, pues se tiene que necesariamente contar con una denuncia. El funcionario dijo que es necesario interponer sus demandas para que el responsable de estas estafas responda ante la ley. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.